Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo voy a contar en esto, quienes están acá todos saben la importancia del envejecimiento en el país, 14% de la población mayor de 65 años, un índice de envejecimiento que va creciendo cada vez más, dentro de pocos años vamos a tener más personas mayores de 60 años que menores de 15, o sea, es una realidad irreversible con todas las virtudes que tiene eso y con todos los desafíos que plantean. Solamente voy a plantear cuatro características, así, a nombrarlas brevemente, que tiene el envejecimiento y que parece que se van a incrementar según las proyecciones de los demógrafos, y acá Mariana Paredes es una que ha insistido mucho en eso en los próximos años. La situación democrática en nuestro país se va a caracterizar por haber personas mayores y muy mayores sobre todo, grupo de 80 años y más va a ser el que más va a crecer en los próximos años, más que los otros grupos de edad. Ya hay una feminización de la vejez que se va a incrementar, o sea, vamos a tener muchas más mujeres mayores de 80 años que hombres. Hay un fenómeno que ya está instalado que es la urbanización, ¿no? El 95% de la población, casi el 95, vive en zonas urbanas. Este es un fenómeno que se está dando en el mundo en general en la liberación hacia las zonas urbanas y un vaciamiento de zonas urbanas y rurales. En Latinoamérica Uruguay es uno de los países que trae una singularidad más grande en ese sentido. Y la otra singularidad que tiene Uruguay en la región es que el 60% de los adultos mayores ya hoy viven solos o con mucho pareja adulta mayor. O sea, eso también es un fenómeno realmente novedoso en relación a la región, ¿no? O sea, en definitiva, vamos a tener un partido poblacional envejecido dentro de la población adulta mayor, las más mayores van a ser los grupos que van a crecer más, mujeres, más mujeres viviendo solas o con una pareja y en el centro urbano, en áreas urbanas. Esto, como yo decía anteriormente, bueno, también se planteó en la mesa anterior, es un dato de la realidad que implica, bueno, cómo se transforma, cómo se adapta la sociedad, las relaciones sociales a esta nueva realidad poblacional. No es un dato ni bueno ni malo, es un dato de cómo van a ser las generaciones del físico, ¿no? De alguna manera. Tiene un nivel positivo este dato que quiere decir que mucha gente joven que acaba de ser parte de estas personas viejas dentro de 50, 60 años, ¿no? Van a ser este grupo más enriquecido, cuando seguramente muchos de nosotros ya no estemos, los que hoy tienen 20 años, que están por acá, 25, 30 años van a ser parte de este grupo. Y eso es un dato que hay que tenernos presente porque cuando hablamos del envejecimiento y cuando hablamos de personas viejas o muy viejas, estamos hablando de nosotros mismos también, potencialmente. Creo que eso hay que tenerlo. Si no hablamos de la vieja, es como en un abstracto que no tenemos nada que ver. Y bueno, si tenemos la suerte de llegar, vamos a estar nosotros en esa situación. O sea, nada de lo que estemos haciendo ahora va a ser ajeno a acciones que vamos a recoger en el futuro. Si tenemos la suerte de llegar, vamos a tener que ver el mundo. Naciones Unidas, los desafíos que plantea esto, sin duda, en el mundo, el campo de la salud mental es uno de los desafíos más grandes que se plantea. La segunda asamblea mundial del envejecimiento de Madrid se señala que las enfermedades mentales, sobre todo implica un importante sufrimiento y son una de las principales causas de discapacidad, de dependencia y por sobre todo de reducción de la capacidad de vida de las personas mayores. Son uno de los principales, las enfermedades, los trastornos mentales son uno de los principales obstáculos para lograr un envejecimiento satisfactorio. No son el único, pero son uno de los principales. Ahora bien, cuando uno habla de enfermedades mentales o de trastornos mentales o de salud, como nos gusta a nosotros hablar más de un proceso de salud, de enfermedad mental o salud, de enfermedad mental y sufrimiento psíquico, para ubicar más el tema, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no estamos hablando de categorías o de conceptos que estén por fuera de las personas. Nosotros, cada uno de nosotros, construimos de alguna manera las condiciones de salud, de enfermedad, y nunca son entes estancos. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos aspectos más saludables y más enfermos mentalmente. No hay... a veces se simplifica y se quiere pensar que hay una línea donde allá están los sanos mentalmente y acá están los enfermos mentalmente. Y no es así. Pero todos tenemos como aspectos más saludables y más saludables. Y eso es un concepto clave de ahora de pensar políticas de salud mental. ¿Cómo logramos irle ganando terreno? Desarrollando los aspectos más saludables y poniéndole fotos a los aspectos más patológicos. Y ese desarrollar no es una perspectiva individual. O sea, sí, si bien todos tenemos un nivel de responsabilidad en nuestra salud, en nuestra enfermedad mental, pero por sobre todo esto es un campo de acción colectivo. La salud mental no es un campo únicamente individual o exclusivamente individual. Es más, yo diría que en un mínimo porcentaje es un tema individual. Tiene que ver más los procesos, como voy a desarrollar hoy más adelante, el proceso de salud y enfermedad mental tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la vida y con las condiciones sociales y con los sistemas de representación social, de significación, que cada sociedad en un momento histórico, en una región dada, hace de esos procesos de lo que es ser sano o lo que es ser enfermo. Algo parecido pasa con el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento, sí está en la famosa frase que todos suscribimos, uno envejece como ha vivido. Es cierto, eso, en parte. Porque parecería que desde esa perspectiva uno envejece, sería un problema individual en envejecer. Y sí, tiene un componente individual, sin duda, pero por sobre todo es un problema colectivo. O sea, problema en el sentido de que hay una responsabilidad colectiva en cómo las personas envejecemos, en este caso, en este país, y el lugar social que tienen y la calidad de vida que tienen las personas a medida que van envejeciendo. No debería de ser pensado como un fenómeno individual. Es un problema colectivo, un fenómeno colectivo. El envejecimiento, todos los estudios lo indican, está ampliamente influenciado por factores sociales, culturales y de producción de sentido, por sobre todo. O sea, hay categorías que atraviesan el envejecimiento que son más relevantes que la edad. Por ejemplo, el género. No es lo mismo envejecer siendo hombre o siendo mujer. Por ejemplo, la situación socioeconómica. No es lo mismo envejecer siendo pobre que teniendo las necesidades básicas a las fechas. No es lo mismo envejecer teniendo acceso a bienes culturales y en un medio estimulado que envejecer en una situación de deprimación. O sea, cada uno marca caminos distintos, marca viejos y viejas distintas y eso no son fenómenos solamente individuales. Me parece que empobrece mucho el tema pensar que es un tema solamente individual. Las actitudes, los valores que una sociedad tenga sobre las personas viejas delimita que es el envejecimiento. Dicho de otra forma, si no hay deseabilidad social de ser viejo, la vejez no va a ser valorada y nadie va a tener que sentirse viejo. ¿Y por qué? Porque se va a asociar la vejez a aspectos negativos. Si hubiera valoración social de ser viejo, seguramente la gente quisiera vivir más años y llegar a ser viejo. Tampoco son categorías neutras porque a veces de forma simplificada se habla de la juventud. Dice, qué bueno la juventud. Pero cuando hablamos qué bueno la juventud, estamos pensando en la juventud a estudiantes universitarios con dientes bien blanquitos, cuerpos esbeltos, muy inteligentes y siempre sordiendo. No estamos pensando en los jóvenes que pueden estar consumiendo, que pueden estar sin escolaridad o que pueden estar encerrados. ¿No? No estamos pensando en eso. Entonces, ojo con las condensaciones de sentido que hacemos cuando planteamos porque estamos, a la medida que planteamos cómo pensamos eso, estamos planteando el lugar social que le damos y estamos planteando el lugar en el caso de la vejez y el envejecimiento, el lugar social que le damos a la vejez y por lo tanto el lugar que nos vamos a dar a nosotros como sociedad en el mundo. Ahí, yendo al tema salud mental, hay dos. Yo quería plantear, primero, como aspectos positivos de la salud mental, por lo menos que nos indican los estudios nuestros de la población uruguaya y que realmente nos diferencian bastante de la región en este momento, al menos que eso vaya cambiando y que la región pueda también comer mejorando a otros aspectos. Pero bueno, los estudios nos plantean que primero hay un buen estado de salud subjetiva en la mayoría de las personas adultas mayores, casi un 75% presenta un estado de salud subjetiva bueno, muy bueno, y la salud subjetiva ha sido considerada en todos los estudios internacionales como un indicador de longevidad y de calidad de vida. O sea, más allá de la salud objetiva, cómo la persona se siente a sí misma, es un indicador de calidad de vida. Ingresos y seguridad social, bueno, eso es otro indicador absolutamente positivo. Hoy acá, los compañeros después se van a referir a eso. Este país, sin duda, no se diferencia de la región en un acumulado de muchos años de lo que es la seguridad, la protección social. Otros países de la región, las personas cuando dejan de trabajar no tienen ningún ingreso. O sea, o viven de lo que acumularon, o viven de lo que le dan a otras personas, o viven de la beneficidad. Bueno, en este país hay un acumulado de protección social, que es un buen indicador también de salud. Y otro indicador muy interesante que aparece, contrario al prejuicio de la vejez. Yo el otro día, en una clase, en este mismo, no, en el salón que está acá arriba, en una clase con estudiantes de primer año, tómenlo como una muestra de jóvenes, tómenlo como una muestra de jóvenes universitarios de 20 años, preguntaba cuántas personas mayores hay en casas de salud. y la cifra fue entre 30 y 80%. Arrancaron con 80 y fueron bajando cuando veían mi cara, pero no transarían mucho menos de 30. Cuando yo les decía que si hubiera el censo hay un 2% y suponemos que puede estar un poco subestimado, que podemos llegar a un 3 y pico, abriamos los ojos así. Eso tiene que ver con las representaciones que hay de la vejez. Tómenlo, esto yo creo que esto lo hacemos en cualquier grupo de jóvenes y aparece esto si no conocen del mundo. Entonces, por ahí tenemos una representación de una vejez deficitaria, sin embargo, cuando vamos a los datos, bueno, el 85% casi de las personas mayores no tiene ningún tipo de dependencia ni en las actividades de la vida diaria ni en las actividades instrumentales se tienen. Entonces, ese es un buen indicador de salud. Capaz que hay que agarrarse de esos indicadores para pensar que estamos en buenas condiciones de plantearnos políticas que apunten a una mejor calidad de vida. Yendo a los trastornos mentales, bueno, los trastornos... No quiero cambiar, ahí. Los trastornos mentales no hay... En Latinoamérica no tenemos datos claros y precisos. Tenemos algunos datos aproximativos de cuáles son los principales trastornos mentales. En el mundo en general hay pocos datos de los principales trastornos mentales de la vejez. Hay un estudio de consenso de la Unión Europea del año 2008 que plantea que básicamente son cinco los trastornos que predominan, que no son exclusivos de la vejez para nada, pero que sí tienen una mayor prevalencia a medida que no es la edad. Depresión y ansiedad, trastornos derivados del alcohol, suicidio, abuso o maltrato y trastornos cognitivos. Uno podría pensar por la experiencia del trabajo acá, para los bebés en la región, que estos trastornos se podrían aplicar también a la región y a nuestro país también. Habría que empezar a estudiarlo un poco más. Ahora, plantean algo muy interesante. En la Unión Europea estamos hablando del mundo desarrollado, ¿no? Fíjense lo que plantean. Que hoy hay una carencia importante para realizar diagnósticos precoces en la vejez sobre estos trastornos por falta de capacitación de los profesionales, ¿no? O sea, el envejecimiento es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos hablando de 70 años, 80 años, que lo tenemos como un tema poblacional. La academia recién se va acomodando a esto. Y lamentablemente, las primeras respuestas que se han dado han sido más desde una visión sanitarista o patologizante de la vejez. Recién ahora nos estamos empezando a acomodar una perspectiva de derechos y una perspectiva de promoción de salud. Faltan cinco. Gracias. Factores. Avizamos con ustedes todos ya. Avizamos con ustedes todos ya. ¿Cuando te falte cero? Cuando falte cero. Bueno, creo que Mariana está capaz de tirarme con el mato. Cuando falte cero. Por eso le pedo que me avise. Yo les decía... Trastornos mentales prevalentes, le decía estos cinco. Veamos algunas cosas muy brevemente en nuestro país con los datos que tenemos. Los trastornos mentales de depresión. No tenemos cifras acá, claramente. No tenemos cifras que nos puedan hablar de la depresión. Tenemos algunos indicadores. Sabemos que es un trastorno que afecta más a las mujeres en todo el mundo, según los datos de la OMS, que duplica con frecuencia a las mujeres que los hombres. Sabemos que es una patología que se asocia más con las conductas de suicidio. Se estima que un 30% de los mayores de América Latina y del Caribe presentan esto. Que en las personas institucionalizadas, o sea, en casas de salud o residenciales, esto se incrementa entre un 1 y un 9%. Y en Montevideo los únicos datos que tenemos son del año 2000, de una encuesta SAVE que da algunas cifras aproximativas, que hablan de un 16, un 28, un 15 y un 30% de personas mayores de 60 años que podrían tener algún trastorno de crecimiento. La ansiedad. La ansiedad se estima que es muy frecuente en las personas mayores, pero que es muy poco tratado por ser, primero, erróneamente vinculado a los prejuicios sociales, es erróneamente considerado como un factor del envejecimiento y es desestimado. ¿Se subestima a las personas en su sufrimiento psíquico? Bueno, en realidad, como usted duermierta o duermierta, no importa, eso es propio. ¿Qué quiere? Acedar. Cuando no debería de ser así. Ahí está el desconocimiento que tenemos los profesionales de estos temas y la falta de capacitación. A veces se presenta la ansiedad vinculada a otros trastornos somáticos. A veces la queja viene por otros trastornos somáticos y la ansiedad queda descubierta. En América Latina y el Caribe se estima la presencia de ansiedad en 12% en personas que viven en sus hogares mayores de 60 años, entre casi el 50% de los internados mayores con afecciones orgánicas y en 70% o más por ciento entre las personas que se encuentran institucionalizadas. Yo adelanto algo antes que Mariana me tire con el mate. Adelanto alguna cosa. O sea, vayan reteniendo estas cifras y vayan reteniendo las relaciones. ¿Para qué? Para pensar qué son estos trastornos. Porque la depresión o la ansiedad se puede pensar que es como un trastorno que no tiene nada que ver con las condiciones de vida. Sin embargo, cuando entramos a cruzar por las condiciones de vida y por las de otras condiciones es cuando aparece ese trastorno. Digo porque esto nos puede dar también alguna pauta de por dónde deberíamos de atacar estos fenómenos. Trastorno de los suicidios. Bueno, Uruguay en Latinoamérica tiene una tasa de 13,6 a las 100.000 personas y está solamente superado por Nicaragua. La tasa más alta del grupo de 60, 69 años y la segunda del grupo de 70 y más años también detrás de Cuba. En el caso de los hijos está solamente detrás de Cuba. Trastorno de la demencia y trastorno cognitivo. Bueno, tampoco tenemos muchos datos ahí. Como ven en esa gráfica, los que están en amarillo son los datos de la encuesta SAVE de Santiago, México, San Pablo, La Habana, Bridgeton y Buenos Aires. Siguen las SAVE de Montevideo. Después tenemos datos internacionales, que es esa gráfica un poco más larga, que son, si los aplicáramos a la población de Uruguay. Y después tenemos el estudio de MIGA, el estudio de Villa del Cerro y después otros estudios. Como verán, en la región los datos son muy diversos. Se podría pensar en Uruguay que hay una prevalencia de depresión, o mejor dicho, que hay afectadas por depresión entre 25.000 y 40.000 personas. Fue depresión, con demencia, perdón. Con demencia entre 30 y 40.000 y 45.000 personas. Pero no tenemos datos claros, necesitamos estudios para poder cuantificar la magnitud. Los trastornos de memoria funcionales, o sea, las quejas subjetivas de memoria. Bueno, se estima que el 40% de las personas que consultan a los servicios geriátricos en España presentan este tipo de quejas. Afecta mayormente a las mujeres y en general es un trastorno que denuncia un nivel de sufrimiento psíquico, de malestar subjetivo, que está muy vinculado a fenómenos como la ansiedad, la depresión, el deterioro cognitivo, los miedos y por sobre todo los prejuicios y los temores en relación a la depresión. ¿Cuáles son los trastornos subyacentes a la salud mental en las personas adultas mayores? Y por eso decía, bueno, no se pueden pensar esto como que son entes que, uh, yo iba caminando y justo me agarró una depresión y me cayó encima una depresión y ahora tengo una depresión. O sea, no son, ningún trastorno mental está por fuera de las condiciones de producción de la propia persona y de las condiciones sociales de existencia. Esto no lo estoy diciendo yo, estos trastornos prevalentes. Fíjense en la fuente, es el reporte que hizo este año la Federación Mundial de Salud Mental, que, como ustedes saben, el Día Mundial de la Salud Mental fue con el tema adulto mayor. Bueno, los aspectos subyacentes a los problemas de salud mental de las personas adultas mayores son la pobreza, el aislamiento social y el maltrato, la soledad, la pérdida de independencia y la pérdida de diferentes tipos, pero ojo, porque acá a veces se dice sí, porque las personas viejas, como han vivido más años, tienen más pérdidas. No es lineal la cosa. Hay niños que han vivido pocos años y han tenido mucho más pérdidas que algunas personas que pueden tener novenidas. O sea, no es lineal. Pero además, no es un acumulativo de que se pueda hacer una tasa de si tiene cinco pérdidas, hay cosas y tiene diez pérdidas, la noca, sino que tiene que ver con las capacidades de cómo se significa esto y cómo se simbolizan las pérdidas. Y ahí está la capacidad de asistencia de las personas. Y eso, insisto, nunca es una capacidad exclusivamente mental. La discapacidad física es otra de los aspectos subyacentes a los problemas de salud mental y por sobre todo los estigmas. El estigma es un tema clave a la hora de pensar los problemas de salud mental. ¿Qué factores de riesgo de trastornos mentales hay, por lo menos con los pocos datos que tenemos en el país? Bueno, básicamente están vinculados a áreas que son de entornos y desarrollo. Las encuestas del año 2000 que hemos hecho demuestran que las personas adultas mayores, por lo menos acá en Montevideo, tienen mucho tiempo libre, disponibilidad, mucho tiempo libre, no vinculando un proyecto a futuro, en situación de soledad, y no realizando tareas que impliquen el contacto con el otro. O sea, cuando usted decía, ¿por qué se piensa que hay un 80% de adultos mayores institucionalizados cuando hay menos de un 4%? ¿Dónde están los adultos mayores? Porque ahí están metidas en su casa. Y eso es un riesgo grave de salud y de salud mental. Las imágenes negativas de la vejez. Hoy existe un modelo electricitario que coexiste en este país con un modelo emergente de una vejez activa. Pero parecería que es una vejez activa también de hacer cosas por hacer. ¿Qué pasa con el sentido? ¿Qué pasa con la desabilidad social? Hay un tema que es clave cuando uno habla de salud mental, que tiene que ver con esta necesidad tan básica que tenemos todos los seres humanos, esta necesidad de ser necesitados por uno. Todos necesitamos que alguien los necesite. Y ese es un componente clave de la salud mental y de las relaciones humanas. ¿Qué pasa con estos adultos mayores que están en sus hogares metidos? ¿Qué pasa con esta enorme fuerza productiva que está metido en sus hogares sin que no tiene propiedades limitantes en su mayoría, que tiene todo un potencial y una vulnerabilidad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, que, bueno, el tema de... ¿Eh? Ya está. Bien. Bien. Gracias. Gracias.